Voy a contarles una historia que aún no termina, pero que aluce sobre la erosión del debate público y el desgobierno, sobre cómo las mentiras y las fallas del gobierno se retroalimentan, son lo mismo. Por Alejandro Gaviria a través de su cuenta x arroba a Gaviria 1. Todo empezó con una declaración del presidente Petro, hecha en montería hace unas semanas. Me acusó entonces de desviar recursos y entregarlos a la corrupción, de desfinanciar la infraestructura educativa y financiar la corrupción, o MAC. Fue una acusación sin sustento, salida de la nada. Inmediatamente traté de entender a qué hacía referencia al presidente, de conocer si había un malentendido o se trataba más bien de una calumnia malintencionada. Adelante, que fue lo segundo. En septiembre de 2022, acompañé como ministro un ajuste al proyecto de presupuesto de inversión para el año 2023. Conseguimos entonces un millón de pesos adicional para el sector, educación. 717 mil millones fueron a infraestructura educativa. Ni un solo peso fue al comar. Salí del ministerio en febrero de 2023. No tuve ninguna otra injerencia en decisiones presupuestales. La acusación no tenía fintente. Decidí enviar, por lo tanto, un derecho a petición, que pedía una rectificación a las calumnias. El 3 de mayo, recibí la respuesta. La comunicación, firmada por un tercero, presenta como única justificación a lo dicho por el presidente, un decreto de julio de 2023, sobre la adición presupuestal de ese año. El ahora es tramitada, después de mi retiro del ministerio. El decreto fue proferido cinco meses después de mi salida. Nada tuve que ver con esa decisión. Absolutamente nada. La respuesta de presidencia hace una acusación falsa y se escuda en la libertad de expresión. Hay en la respuesta un patrón, la búsqueda de enemigos externos para escudar la falta de transparencia y ejecución. En lugar de indagar internamente sobre los usos de la adición, hay efectivamente sospechas de corrupción, se buscan culpables para abeir responsabilidades. Presentaré una tutela con el fin de exigir la rectificación de lo que claramente fue una acusación calumniosa, atentatoria de mi buen nombre sobre la cual busqué una respuesta directa y sincera que no fue posible.